Adal Ramones deja ver su felicidad al cuestionarle sobre el estado de salud en el que se encuentra su gran amigo Memo del Bosque, a quien le fuera detectado cáncer en 2017. Sí, de hecho me invitó para el Super Bowl, pero no voy a estar, o sea lamentablemente no voy a estar, pero él me dijo, Adal vente con hambre porque va a haber taquiza, va a haber tal, tal, y dije, Memo, me encanta saber que va a pasar todo eso. Obviamente Memo estuvo en aislamiento en su casa también, él es una persona muy disciplinada, hizo todas las cosas al pie de la letra, por eso estamos viendo un Memo tan recuperado. Del lado de Memo estamos contentísimos, obviamente porque sus hijos le han dado mucha motivación, su esposa, entonces estamos, creo yo que es un momento para darle gracias a Dios. El conductor declaró que Memo fue el primero que le dio la mano cuando Adal llegó a la Ciudad de México y fue uno de los que apoyaron en su rescate del terrible secuestro que vivió hace algunos años. Es muy importante, Memo fue la primera persona con la que yo platiqué cuando llegué a la Ciudad de México hace 31 años, yo recuerdo que estábamos en, creo que fue el Parque España, o el Parque México, no me acuerdo, imagínate hace 31 años, yo no traía dinero en ese entonces, en ese momento, era el segundo o tercer día que estaba en México y me dice, te invito a una torta, y le digo, ¿tú qué quieres hacer acá? 31 años, hace 31 años, y me dice, me quiero comer, me quiero comer el mundo, y me dijo, primero empieza comiéndote la torta y luego ya lo demás lo vemos. A partir de ahí nace una gran amistad y él fue una persona importantísima en mi liberación del secuestro, él tuvo que negociar el secuestro, obviamente apoyado de toda la gente de inteligencia, pero él tuvo la labor tan fuerte y desgastante, y él me escribió una carta hermosísima cuando decía, no me iba a perdonar nunca si regresabas sin un dedo, sin una oreja, adiós, gracias, todo acabó bien, y le tengo que agradecer a Memo, y él sabe todo lo que lo quiero. Con imágenes de Jorge Alonso, información, Omar García, La Cuchara.